Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer estos dos tipos de aumentos. ¿Dónde los pueden aplicar? Por ejemplo, en una manga, en una sisa, pueden aplicarlo aquí a los costados o en un suéter. Entonces, hay una opción donde se aplican los aumentos redireccionados y no queda casi ningún agujerito, queda muy cerrado, bastante cerradito. Y hay otra opción donde nos quedan unos agujeritos que es donde hicimos los aumentos. Hay que determinar una línea que puede ser un punto, en este caso hay dos puntos que yo dejé sin tocar y a cada lado de esos dos puntos yo voy a aplicar los aumentos. Es como que dejo esta guía que no se va a tocar. Y de este lado hay dos cadenitas pero podés dejar una. Eso es a gusto, incluso entre medio de aumento y aumento puede haber algún dibujo en particular. En esta camperita, por ejemplo, hay un solo punto que yo dejo de guía. Bueno, les voy a mostrar cómo comenzamos. Vamos a empezar por la parte más fácil, que es esta, donde quedan los agujeritos. Lo que voy a hacer primero es montar puntos. Voy a montar algunos nada más, pero para que vayan viendo también cómo va creciendo vamos a suponer que tengo cuatro puntos vamos a poner así y vamos a dejar un puntito en el medio y vamos a hacer tres a cada lado Bueno, en este caso monté siete puntos voy a comenzar con siete, voy a dejar tres un puntito de guía sin tocar y tres puntos. Acá en el medio pueden dejar dos como en esta muestra o los que quieran es solo diseño voy a dejar uno para mostrarles también cómo se va aumentando, ¿sí? Los voy a marcar y este punto que está entre marcador y marcador no se va a tocar voy a empezar por este lado voy a pasar el primero sin tejer voy a tejer de derecho el segundo voy a tejer este o sea, voy a tejer hasta que no me quede ningún punto y me tope con el marcador ¿bien? Lo que voy a hacer es una lazada voy a pasar este marcador y voy a tejer de derecho normal el puntito este que está en el medio ¿sí? antes ahí se ve antes de hacer el otro aumento voy a pasar el marcador recuerden que este puntito está como protegido por estos dos marcadores yo acá adentro no puedo hacer nada todos los aumentos que haga los voy a hacer afuera de los marcadores entonces tejí el puntito del medio que dejo como guía paso el marcador y acá voy a hacer el otro aumento que es simplemente una lazada y tejo de derecho los puntos que siguen ¿sí? este aumento en este caso lo estoy haciendo siempre del lado derecho de la prenda cuando estoy del lado revés no lo hago ¿bien? entonces fíjense en que ahora me quedan fíjense que ahora tengo cuatro antes tenía tres este puntito acá siempre tiene que haber uno porque si me encuentro con que acá hay más es porque estoy aumentando adentro del marcador y yo tengo que hacer todo del marcador hacia afuera acá tengo cuatro vamos con la vuelta del revés que la vuelta del revés la tejo perdón la tejo tal cual los puntos como se presentan paso el primero sin tejer y tejo todos los puntos como se presentan tejo del revés 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 recuerden que acá no va aumento paso el marcador tejo del revés paso el marcador y tejo del revés y tejo del revés y tejo del revés ¿bien? bárbaro ahora voy a volver al frente donde si tengo que hacer los aumentos ¿bien? vuelvo a hacer los aumentos recuerden los aumentos van a ir por fuera del marcador estos marcadores protegen el puntito del centro ¿sí? paso el primero sin tejer tejo de derecho los puntos tejo, tejo, tejo hasta que me topo con el marcador ¿bien? una vez que me tope con el marcador voy a hacer la lazada voy a pasar el marcador paso el marcador tejo este puntito de derecho paso el marcador porque recuerden que el aumento tiene que estar por fuera de los marcadores y ahora tejo hago el otro aumento la lazada y tejo los puntos que siguen al hacer estas lazadas yo estoy aumentando ¿bien? cuando yo estoy del revés voy a tejer todos los puntos del revés incluida la lazada esta es la lazada entonces también la voy a tomar como si fuera un punto del revés lo voy a tejer y ahí es donde se me va a formar el agujerito parece que se les soltó un punto pero no se asusten ese es el agujerito que se forma paso el marcador tejo mi puntito del medio paso el marcador y ahora tejo la lazada del otro lado fíjense que los puntos que están ambos lados del marcador se van a ir aumentando pero no se puede aumentar nunca el punto que está entre los marcadores ese siempre tiene que ser uno solito ¿ok? y así vamos a ir agregando aumentos hacia los costados y nos va a terminar quedando así vamos a aumentar siempre que estemos del lado derecho ahora vamos con la opción número 2 donde los aumentos también son redireccionados hacia afuera pero queda bastante cerradito en este caso a diferencia del otro yo dejé dos puntos entre el marcador y marcador ¿sí? solo dos puntitos ahí lo pueden ver son solo esos dos lo que voy a hacer es tejer normal de derecho y voy a tejer también hasta que me tope con el marcador continúo continúo ¿tejo ese último? sí tejo hasta que no me quede nada hasta que me tope perdón con el marcador ¿sí? una vez que me tope con el marcador lo que voy a hacer para aumentar acá no va a ser una lazada sino voy a levantar esta hebrita que aparece de manera transversal aquí en el medio no sé si la pueden ver esta y la voy a poner por encima de la aguja y la voy a tejer y la voy a tejer de derecho es un poquito complicado queda tirante pero después van a ver que se van a acostumbrar y ahí yo lo que hice fue un aumento redireccionado hacia la derecha paso el marcador tejo normal mis puntitos del centro que son este y este de derecho paso primero el marcador recuerden que estos protegen a los puntitos del medio y ahora hago el otro aumento pero este como yo quiero que se redireccione hacia la izquierda lo que voy a hacer es levantarlo con la aguja y ponerlo pero de atrás hacia adelante lo tejo de derecho pero tomándolo por detrás este es un poquito difícil y sigo tejiendo normal los puntos de derecho al igual que en el otro aumento cuando estemos del revés los puntos del revés se tejen tal cual como se presentan no se hace aumento cuando estoy del revés por lo menos en este caso que es justamente lo que estoy mostrando de como aumentar en una sisa si no se nos aumentaría de golpe voy a ir del revés y voy a volver a mostrarles nuevamente el aumento del lado derecho para que nos quede más claro y ahora si tejí todos los puntos del revés vuelvo a estar del derecho y voy a volver a repetir los aumentos porque este es un poquito más complicado que la lazada entonces vuelvo tejo puntos de derecho ¿hasta cuándo? hasta que me tope con el marcador sigo ahí llegué ¿si? bien ¿qué voy a hacer? voy a levantar este que queda transversal y lo voy a levantar con la aguja derecha y lo voy a poner por encima de la aguja izquierda bien y lo voy a tejer de derecho por delante normal como si estaría tejiendo otro punto y ahí ya está voy a pasar el marcador voy a tejer este punto de los del centro normal de derecho voy a pasar el marcador y ahora voy a hacer el otro aumento busco nuevamente este que queda transversal acá en el medio lo voy a levantar con la aguja derecha y lo voy a poner en la aguja izquierda pero de atrás hacia adelante en este caso también lo voy a tejer de derecho pero en vez de tejerlo por delante lo voy a tejer por detrás y sigo tejiendo normal y ahí tienen los dos tipos de aumentos uno con un agujerito que es el más fácil el de la lazadita y este con los aumentos redireccionados y y y y y y Gracias.